Estimado estudiante, mi nombre es Alberto Muñoz y el profesor que me acompaña es Javier Martínez Moverza. Bienvenido al curso de Minería de Datos, que se imparte dentro del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas de Decisión. Seremos los responsables de impartir la asignatura. ¿Qué es la asignatura? Adquirirás competencias relativas a la resolución de problemas reales de análisis de datos con técnicas modernas de aprendizaje máquina. La asignatura se desarrollará principalmente mediante la presentación de casos prácticos. En concreto, para cada técnica estudiada se desarrollará un caso resuelto y a continuación se presentarán unas cuestiones de evaluación relativas a un caso práctico que deberás resolver tú. ¿Qué es la asignatura? Para la asignatura posible, te recomendamos que, para cada tema, realices una lectura rápida del fichero de contenidos teóricos, sin centrarte en los detalles técnicos, sino en las ideas intuitivas del tema. Lo entenderás todo mejor cuando realices los casos prácticos. Reserva tus preguntas y dudas para el momento en que afrontes el caso práctico, pues muchas de ellas quedarán resueltas en esa fase. Cuando no entiendas algún detalle del caso práctico, consulta de nuevo el fichero de teoría o intenta buscar información relativa a tu duda en Internet. Utiliza un buscador, por ejemplo, Google. Si persisten tus dudas, plantealas en el foro del caso práctico, para que el resto de estudiantes sea partícipe de la duda y se puede establecer un debate sobre la misma. Si fuera necesario, los profesores de la asignatura participaremos en dicho debate. Te recomendamos que leas detalladamente la página de información general, en la que encontrarás todos los detalles para el seguimiento de la asignatura. Quedamos a tu disposición para todo lo que necesites. ¡Gracias!